Esta semana en AgroNoticias 7, con capacitación y prevención, el Senacica y Sader fortalecen la sanidad y la seguridad agroalimentaria de México y contribuyen a la preservación del patrimonio agrícola de los cultivos nopaleros. Hasta el año pasado se estimaba una pérdida de 30% de 2 millones de colmenas contabilizadas en México. Mientras tanto, en Estados Unidos hay una merma superior al 40%. La peste porcina clásica es altamente contagiosa tanto en cerdos como de madre a cría, y puede matar a uno de estos animales en pocas semanas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno federal para restringir el uso de pesticidas de alta peligrosidad que afectan a la población. Querétaro cuenta con más de 43 mil cabezas de ganado dedicado exclusivamente a la producción de leche. Con la tecnificación se hizo más eficiente y rápida la ordeña. Esto y más en AgroNoticias 7.